2023 me sorprendiste. Tantas cosas que agradecer y otras cuantas por despedir. Hoy brindo por lo vivido, cada aventura, cada enseñanza, cada despedida y cada bienvenida. Hoy brindo por todos los nuevos comienzos que me tocó vivir. Pensar que cuando comenzó este año no tenía rumbo ni dirección de hacia donde me dirigía. Pensar que solo confié en el destino y decidí fluir. Hoy te reconozco que esa decisión fue la más sabia y sana para mi persona. 2023 me enseñaste a sanar, a quererme, a soltar miedos y personas que no me hacían bien. Me enseñaste a ver el mundo con otros ojos, a atreverme a vivir nuevas aventuras, a conocer el amor de la manera más pura, a quererme y ver por mí. 2023 te abrazo, te reconozco, te agradezco y te dejo ir. Querido 2024, haz de mi vida la mejor vida. Lléname de aventuras, experiencias, retos y sueños. Te prometo que confiaré en cada proceso que me toque vivir para poder seguir aprendiendo y creciendo como persona.